¿Cuál es la disciplina ahí? A veces son temas administrativos, falta de coordinación, temas presupuestarios. Es nuestro punto de vista que este tipo de obras, prácticamente listas, es pecado que no puedan ser utilizadas y que no puedan ser terminadas. Nosotros estamos ya listos para reiniciar esta obra, lo hemos hecho en coordinación con el SECOP y queremos inclusive ver la posibilidad de complementar temas que no han estado incluidos en esta obra. Esta es una obra importante para Esmeralda, es un centro deportivo con canchas, con área para lucha, con coliseo. Centro deportivo excelente que hará tanto bien a los deportistas destacados de esta provincia. Esta es una de las provincias canteras de deportistas a nivel nacional y tienen que contar con este tipo de infraestructura. Imagínense ustedes desde el 2013, queriendo culminar este proyecto, hizo un esfuerzo el gobierno del presidente Moreno en el 2017 y hoy queremos dar el paso final para que esto pueda ser terminado e inclusive mejorado de ser posible. Así que creo que también son buenas noticias poderles decir que las trabas han sido superadas y que vamos a reiniciar esta obra posiblemente la próxima semana. Así que enhorabuena, enhorabuena por Esmeraldas. Es algo inaceptable. Tanta plata invertida y que nadie la pueda aprovechar no tiene presentación. Así que estamos trabajando justamente en eso para superarlas. Gracias. Aquí no tenemos prácticamente nada en Esmeraldas. Tenemos un coliseo, no voy a decir emblemático, por supuesto. No voy a decir, lo mismo. Que se encuentra pues abandonado. Ha venido la señora que está aquí presente, secretaria del deporte. Y pues prácticamente nunca ha traído una solución definitiva. Simplemente pues argumentos, argumentos, pero ya en Esmeraldas está cansada de esta situación. Un momento, señor vicepresidente. Queremos soluciones definitivas y queremos que usted, como representante de la máxima autoridad, pues diga qué momento, cuándo se va a reiniciar ese coliseo al servicio, por lo menos ese coliseo de la ciudadanía esmeraldeña, aunque tenemos más. No es por lo menos ese coliseo. Aquí está la alcaldesa. Nosotros ya hemos conversado con ella, ella nos ha manifestado los problemas del cantón. Tenemos que culminar las obras, todas. Nosotros tenemos una lista de intervenciones en la vicepresidencia de la república y trabajamos en ese sentido. Vamos a incorporar ese coliseo a la lista para poder dar un diagnóstico y una solución. Asimismo, me está comentando la alcaldesa, eso es impresentable, San Mateo, cuántos años tratando de terminar esa obra. Nosotros tenemos programado poderlo entregar a principios del 2020, me está manifestando otras preocupaciones la alcaldesa. La vamos a escuchar para superarlo. Agua potable. No hay agua en la parte sur de Esmeraldas, la parte más grande. Y con la misma alcaldesa hemos hablado de otras obras de alcantarillado de agua potable que ha presentado ya en el BEDE y que le hemos ofrecido el respaldo. Porque es obra primaria que tiene que hacer, independientemente de quién esté al frente, independientemente de quién sea gobierno, de quién sea alcaldía. Los ciudadanos no pueden seguir esperando por obras que son básicas. Imagínese usted, no hable del coliseo, hablemos del agua potable. Señor vicepresidente, me permite. Alex Quiñones está en primer lugar en la Liga de los Diamantes. Ya, no, es un récord, me parece. Está en primer lugar en la clasificación general. En esa línea, aquí en este complejo está la pista. ¿Esa pista va a ser rehabilitada o no, señor vicepresidente? La pista no estaba dentro, me acabo de enterar, la pista no estaba dentro del programa de rehabilitación de terminar del contrato actual. Pero a mí me parece, personalmente, y vamos a conversarlo ahora con la ministra y con yo, de SECOP, me parece, personalmente, que esto hay que completarlo. O sea, si ahí está esa infraestructura, hay que habilitarlo. Entonces, vamos a ver el presupuesto y vamos a buscar cómo hacerlo. ¿El plazo para entrega de este complejo? El plazo para entrega de la etapa que le estoy diciendo, se supone, yo, perdón. 360 días. Siguiendo con el tema del coliseo Nubia Villasí Díaz, allí siempre se escudan las autoridades del deporte, de Federación Deportiva, que estén en manos de la Contraloría. Entonces, nosotros queremos saber exactamente qué se va a hacer con el coliseo Nubia Villasí Díaz. Insisto, estamos pidiéndole a la secretaria del deporte, Andrea Sotomayor, a SECOP también, que nos dé una mano, para ver cuál es la situación exacta y desde vicepresidencia intervenir para solucionarlo. Desconozco en este momento cuál es la situación. Vi que el coliseo, pasé por ahí, vi que el coliseo está prácticamente terminado. Sí, perdón, Andrea. A ver, yo ya le he explicado varias ocasiones que ese coliseo tiene una serie de irregularidades en la contratación, no solamente en la contratación, sino que además tiene un problema, una falla hidrológica que atraviesa el coliseo y que presenta a su vez más problemas para el mantenimiento del coliseo. Es un coliseo que se debía de haber inaugurado y que antes de su inauguración ya tenía fallas de unidad. Eso Contraloría lo está analizando porque no podemos como Estado ser irresponsables y seguir invirtiendo en una obra que va a seguir representando problemas para el Estado. Señora Secretaria, ¿cuánto? Es una pregunta que se ha interrumpado, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros con esos argumentos? Ya tenemos mucho tiempo. Pero yo creo que, perdón, yo creo que ha sido clarísima la Secretaria. Yo no conocí ese detalle, habíamos quedado en conversar ahora. Si ahí hay un problema hidrológico que va a meter... Señor Vicepresidente. Señor Vicepresidente. Tenemos que precautelar a los deportistas que están ahí y obviamente el tema de la inversión del dinero del Estado que no lo podemos seguir haciendo en una obra que va a seguir generando problemas. Existen informes, existen informes ya de la Secretaría de Riesgos que por ahí pasa esa falla hidrológica y que nunca va a poder funcionar de manera adecuada y con la precautelación de los deportistas hay un escenario de... Seame permitido, mire, el escenario del Coliseo Nubia Villacid Díaz tiene más de 50 años en ese lugar. Disculpe, yo jugué basquetbol allí en ese lugar. Ahí jugó Nubia Villacid Díaz. Todas las campeonas nuestras bolivarianas que nos dieron luz, se ilustra el Ecuador. Entonces, las autoridades del Estado sabían que estaba la falla ahí. Eso no es ningún problema. Entonces, mire, al rato se nos viene diciendo que el informe de Contraloría... A ver, 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 ver... Van como más de un año. Solo un ratito porque de lo que escuché ahora en detalle... No, si hay... A ver, usted, digamos, puede decirnos eso. Pero nosotros tenemos que actuar según lo que manda la ley y las autoridades. Si hay un informe de riesgos y un informe de Contraloría, tendremos que evacuarlo y ver de qué se trata. Le ofrezco nuevamente a personarnos en la vicepresidencia del tema para encontrar una solución. Si se puede desviar el agua, no lo sé. Habría que ver si eso no es más costoso que la misma solución de lo nuevo. Tendríamos que revisarlo caso por caso. Pero para mí, ahí habría que ver quién fue el responsable de hacer esa inversión. Lo que pasa es el propio Estado, yo hablo del Estado, no del gobierno, del Estado, quien contrató la obra allí. Entonces, irresponsablemente, lo que sea... Pero es que, a ver, a ver, a ver... Tienen que responder... No, 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 es que el que sea responsable de algo que no estaba permitido por la ley, tendrá que responder anteriormente. Por eso le digo, pero lo que pasa es que nadie responde, pues. Pero, a ver... Y en Meralda sigue... Usted me dio cara de juez a mí. Yo no soy juez, señor. Nosotros no metemos las manos en la justicia. Si hay un tema judicial, nosotros tenemos que insistir en que jamás vamos a encubrir a nadie. No, estamos de acuerdo en eso, pero el problema es que los enmeraldeños somos impacientes frente a eso. Aquí estamos para resolver problemas como este. Hoy están aquí ustedes en esta infraestructura que se va a retomar su reconstrucción. No teníamos programado nosotros en vicepresidencia el tema del Nubia Villas. Si le ofrecemos revisarlo, vamos a revisarlo para ver cuál es la solución. Con todo el respeto, pero acabo de llegar, me acabo de enterar. Vamos a ver cuál es la solución. Si ese escenario tiene solución, pues tendremos que dar... Pero entonces la señora Secretaría del Deporte nunca informó la realidad de ese condición del Estado. Pero les está informando. Pero no hay problema ahora y no a ustedes, a las autoridades, pues. Yo vengo siempre a informarles a ustedes lo que está pasando. Pero son argumentos, queremos ya ser... Pero señora, aquí estamos conversando con ustedes con todo el respeto. De la forma más respetuosa que estamos, creo que le hemos explicado. Señor vicepresidente, ¿cuál es la inversión que se va a hacer por parte del Estado o para todas las obras que usted ha dedicado? ¿Se juega aquí en esta obra específicamente? Aquí 7 millones de dólares de inversión aproximadamente, sí. Estamos aproximadamente entre 60 y 75 días. Esta obra ya estará al servicio de la ciudadanía de Anderaldas. ¿A partir del día de hoy? Sí, a partir del día de hoy. Esto es un pedido del señor presidente de la República, que se reactive las obras. Porque al fin lo que queremos hacer como gobierno nacional es de que la ciudadanía tenga un mejor estilo de vida.